¿Por qué? Porque nosotros siempre tenemos cositas para llevar, ¿no es cierto? Este es un bolso grande, yo quiero que ustedes aprendan en técnica cómo se hace un bolso forrado, porque en este caso es un bolso grande forrado, que a su vez tiene bolsillos adentro. Entonces a mí lo que me interesa es que ustedes aprendan técnicamente cómo se hace, cómo se colocan las manijas y cómo se ponen los bolsillos pintados. ¿Qué hago? ¿Lo dejo por acá arriba? Bueno, lo vuelvo a colgar, después se los vuelvo a mostrar antes de terminar, para que vuelvan a ver en detalle lo que yo les voy a contar. Bueno, en este caso yo trabajé para la parte de afuera con artillera, o puede ser alguna tela rústica que ustedes tengan a mano, y luego para la parte interna, bienfiso, bultisor, bueno, una tela lista o estampada, porque, como siempre decimos, uno les enseña las técnicas, pero después cada uno de ustedes, de acuerdo al material que tiene, es con lo que va a trabajar. Bueno, nosotros vamos a hacer un bolso, como les digo, que no es plano, es un bolso con fuese. Entonces, en primer lugar, lo que nosotros hacemos es marcar un rectángulo, por supuesto que va a ser la medida de las dos tapas, más lo que queremos hacer como fuese. ¿Qué hacemos a continuación? Vamos a tratar, vamos a hacer, vamos a colocarle los fuellos, y vamos a hacer que de un lado me quede la misma distancia que del otro, para que las dos tapas miden lo mismo, treinta y treinta, perfecto. Entonces, vamos a colocar, o sea, voy a colocar solo el filére, ¿por qué? Porque primero yo le voy a coser la base de lo que va a ser el cuello, luego del otro lado hago lo mismo, cosemos esta base a un centímetro de borde, y les doy un consejo, en este caso, como esta tijera, y es una tela que se destina con muchísima facilidad, cuando corten el rectángulo grande y los rectángulos pequeños, háganle un sextant con la máquina, para que no se destine tanto. Entonces, hacemos esto, y a continuación, vamos a hacer acá un pequeño pliegue, y vamos a coser los costaditos. De esta forma tenemos entonces, el costado, y el otro costado. Lo colocamos con alquileres, y hacemos entonces una costura a máquina. Del otro lado, vamos a hacer lo mismo, que es una costura a base, y hacemos una costura a ambos costados. Entonces, ¿cómo queda en este caso? Nos va a quedar ya la bolsa, con las costuras hacia afuera, y estos son los dos cuello que yo ya le coloqué en el costado. Vamos ahora entonces a la parte de adentro, ¿eh? ¿Cómo hacemos la parte interna del bolsa? Acá ya separo todo, para que ustedes lo puedan dar. Tenemos, el mismo tamaño de los cuadrados de afuera, un cuadrado para la base, un rectángulo para la medida de la base, y un rectángulo, ¿eh? con la medida de cada uno de los laterales. Para hacer los bolsillos, simplemente lo que nosotros tenemos que hacer, es cortar rectángulos, ¿sí? con la altura que nosotros queremos. Entonces, tenemos un bolsillo más profundo, un bolsillo más grande, y simplemente, yo acá lo que le hice fue, colocarle una chiquita de tela, o una cinta, y es, como para, nada, hacerle como un detalle de decoración. Entonces, en este caso, le colocamos una tela, la doblamos, y luego del otro lado, doblamos, doblamos, y cosemos, ¿sí? como tenemos acá. Entonces, vamos al armado ahora, de esta parte interna. De pronto, corto un rectángulo grande, para alguna de las paredes, y ya, se lo voy a colocar acá. Luego, corto un rectángulo más angosto, pero ve que es más ancho, que el puestos. Bueno, entonces, lo que hacemos, es hacerle una tablita, porque en este caso, en vez de hacer, un bolsillo plano, le hacemos un bolsillo con volumen. Ahora, hacemos esto. Listo. Y lo vamos a hacer en el medio, ¿verdad? Entonces, pues, hemos coincidido los costados, y en el medio sobre, entonces, la selección de la tablita, y de esta forma, el bolsillo, tiene más bolsillo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Vieron? De la misma forma, en la que nosotros unimos, la parte, la artisera, vamos a unir, ¿no es cierto? Vamos a unir, una base entera, y la otra base, la vamos a dejar un tanto abierto, porque se va a ver después, en la parte, por donde nosotros, vamos a dar vuelta, todo el trabajo final. Entonces, de nuevo, hacemos lo mismo, y cosemos, los cuatro lados. Miren cómo nos va a quedar. Entonces, ahora, ya lo retiro, porque, como tú, predecimos, ya hay una parte, que está avanzada. Vamos ahora, a el armado. Tengo, entonces, por un lado, el bolso, ¿sí? Como vimos antes. Y tengo, por otro lado, ya la parte interna, armada, son dos formas exactamente iguales, ¿sí? La diferencia, es que acá dentro, lo voy a dar vuelta, aunque después lo tenga que volver a dar vuelta. Pero ven, acá allá adentro, tiene, el bolsicito del costado, el bolsicito en la parte más grande, en el otro costado. Y, lo importante, recuerden, cuando ustedes arman, este bolso, la parte de adentro. que en la base, le dejemos abierto, ¿sí? En una de las bases, porque va a ver usted, que es por el lugar, por donde nosotros después, vamos a dar vueltas, todo el bolso. Vamos a las manijas, para las manijas, también, vamos a cortar, la tira de artillera, obviamente, por el largo que nosotros queremos, y podemos, tenemos dos opciones, o cortar de la misma tela, o en este caso, ya por cinta. Entonces, simplemente le hacemos, un doble, y vamos a aplicarle, la cinta, por encima. Así vamos a preparar, las dos manijas. Luego, del otro lado, hago lo mismo, doblo, y le pongo ahora el cibeles, y luego la costura. Miren. De esto, pasamos a esto. ¿Ven? Así, tenemos que preparar, las dos manijas. ¿Ven? Vamos a ver, que en un lado, le queda la artillera, y del otro lado, le queda la cinta. Vamos al armado final, del trabajo, que es lo siguiente. Yo voy a dar vuelta, el bolso, la parte de la artillera, ¿Ven? y le voy a colocar, las manijas, ¿Sí? Así, para adentro. Me voy a colocar, manija y manija, que sobresalgo un poquito, y fijándome, por supuesto, que la distancia, que tengo en un lado, sea la misma, que la distancia, que tengo en el otro. Entonces, le coloco, en un lado, y le pongo la manija del otro. No doy vuelta, y tengo que hacer lo mismo, con la otra manija. ¿Sí? Y vamos a poner, acá. ¿Qué nos quedaría? Calzar, la bolsa, ¿Sí? Vamos a poner, una de amor, quiere estar con la mamá, me parece, ¿No? Ay, sí. Es así, eso como en casa, que estás trabajando, y de golpe, lloron bebe, o los chicos te reclaman, no te necesitan dejar, vas, ven, ¿Qué es esto? Entonces, ahora ven, ponemos, enfrentando el derecho, haciendo coincidir, esta costura, coincida con esta. Entonces, le vamos a poner, le vamos a poner alquileres, y vamos a coser, todo alrededor, la parte de arriba. Nos queda como esta. ¿Ven? ¿Ven? Entonces, yo acá tengo los derechos enfrentados, está cosida toda la parte de arriba, puedo recortar, ahora sí, esto que sobra, de las manijas, que siempre conviene, que las dejemos, un poquito más largas. ¿Ven? Recuerdan que yo les dije, que esta parte, ¿Ven? es la que tenemos que dejar abierta. ¿Ven? La parte que no, es la parte donde, que mejor luego podemos esconder. Entonces, esta parte que dejamos así, acá abierta, es por donde vamos a dar vuelta, todo el trabajo. Tenemos el bolso, tenemos la manija, tenemos todo por acá, aquí el bolso por afuera, y esto, que es la parte interna, ¿ven? acá, es la que ahora va para adentro. Entonces, ya nos queda, nuestro bolso, borrado, enorme, a mí me encanta hacer y tener, siempre nosotros tenemos bolso, bolsita, porque tenemos tantas cosas para llevar, para un lado, para el otro, puede ser para las compras, o puede ser para salir. El último detalle, que tenemos que tener en cuenta, es, este doblez, esta unión acá arriba, le hacemos, ahora yo pongo solamente al filero, pero, llevando, la parte, del forro, ¿sí? que le hemos colocado por dentro, le ponemos todo al filero, y hacemos todo, un pesquete alrededor. ¿Qué le puse como detalle? Vení, Eugenia, que te muestra acá, un pequeño detalle, que es, con una cinta, hilera, le pongo un mosquetón, ¿sí? ¿Qué es esto? Es simplemente, una cinta hilera, ¿cómo suma este mosquetón? Sí, es un detalle, es un detalle nada más, ¿te va a decir algo para las llaves, que uno pierde todo el tiempo, que las tiene que buscar? Tal cual, esa es un poco la idea, que acá después, si queremos, ponemos las llaves, o simplemente, como decoración, en algo tan sencillo, y tan simple, como un bolso de artillera, bueno, es un detalle que le estamos colocando, y que suma. Y acuérdense, importante, tomarse el trabajo, y ponerle bolsillitos, cositas adentro, porque si no, ¿qué hacemos en este caso? Las mujeres tiramos todo adentro del bolsillo, no encontramos nada, nada. Y también hay lugar para el celu, para parcelir, y protección, y el celu. Bueno, mira, ya está.